... Bueno, seguimos, seguimos en directo en esta plaza de los pescadores... ...que de verdad que da gusto verla ya terminada, ya finiquitada... ...después de tantos años en los que este municipio... ...conretamente esta localidad, Morrojables... ...se ha visto privada del disfrute para los vecinos... ...de una zona que además tiene arboleda, tiene zonas de sombra para sentarse... ...tiene aseos públicos, tiene también actividades para los más pequeños... ...y hoy a partir de las 5 de la tarde va a tener lugar ese mercado... ...agrícola y artesanal, una jornada que no deberían de perderse... ...y que nosotros desde luego vamos a estar aquí en riguroso directo. Hemos empezado la mañana con los empresarios y con el grupo de gobierno... ...hemos escuchado a la oposición, a Coalición Canaria... ...hemos pasado por el recuerdo con Guillermo Concepción... ...con aquella etapa de cómo era el municipio hace 20 años... ...y ahora es el turno para el Partido Popular al que también hemos invitado a participar. Buenos días, Dunia Álvaro, buenos días, Jorge Marante... ...y también Alejandro Cacharrón, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo un Morrojable muy distinto al que estamos acostumbrados... ...yo no quiero decir una imagen demoledora porque no quiero utilizar ese tipo de calificativos... ...pero desde luego, bueno, pues con unos empresarios que todavía... ...todavía ven muy peligroso reabrir sus puertas. Sí, es cierto. Estamos todos con un estado de incertidumbre precisamente por esta reapertura. No nos queda otra que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y sobre todo reinventándonos. Esa va a ser la parte más difícil del Ayuntamiento de Pájara en general. Esto no se va a solucionar solamente por parte de un grupo de gobierno. Bueno, si de verdad queremos que Pájara vuelva a crecer y recupere esa calidad turística que teníamos antes... ...vamos a tener que poner todo de nuestra parte, pero todo es grupo de gobierno y también oposición. Si no nos damos cuenta que tenemos que remar juntos, todos, en un proyecto común, no vamos a conseguir nada. De momento ese no es el espíritu que nosotros estamos viendo. En todas las mociones que presentamos vemos que se nos vota en contra. Evidentemente no tenemos mayoría, pero tenemos que lamentar también que las decisiones que se están tomando... ...puestamente para dar solución a problemas por el COVID, tampoco están siendo consensuadas. Así es muy difícil que ninguna medida salga adelante. Ni los comerciantes tienen confianza en el grupo de gobierno, ni se están aportando ideas que se puedan llevar a cabo. Simplemente se lanzan falsas promesas, como la de los 30 millones para los autónomos y las pymes... ...y sin embargo no se da solución a ningún problema. ¿Qué medidas han propuesto ustedes? Hablaremos ahora sobre cómo están algunas de las infraestructuras del municipio... ...que han denunciado esta semana y que han sido de verdad unas imágenes de verdadero terror. Hablamos de urbanizaciones abandonadas, que esas ya se conocían, pero también del estado de abandono... ...que vive la estación de Guaguas de Morrojable, con imágenes que incluso alguno de nuestros oyentes decía... ...esto no puede ser. Sí, sí, están así, esa estación de Guaguas. Pero queríamos conocer las propuestas que ustedes han hecho al municipio para esa reactivación económica. Alejandro. ¿Qué tal? Mira, con el tema de la estación de Guaguas, por ejemplo, es muy importante. Es una gran inversión que se ha hecho ahí y que está ahí inútil. Sin dar un servicio, bueno, más que entrar y salir Guaguas y tiene unas instalaciones estupendas. Tiene un local para reuniones y para conciertos y para actividades que se puede utilizar para la juventud. ¿Pero cómo se ha podido llegar a este estado de abandono, Alejandro? Pues una vez que no se utiliza, los chavales empiezan a entrar, se empieza a vandalizar, se empieza... Simplemente es abandono, es mala gestión y es el abandono por parte del Cabildo, que es el responsable de esa estación de Guaguas. Tiene una terraza estupenda con un bar que está vandalizado, que podría estar funcionando y dando un servicio a todos los vecinos del ciervo... ...que no tienen un lugar donde ir con los niños, donde puedan andar en bicicleta, donde las madres puedan estar tranquilas, que saben que no hay un coche, que no hay peligro... ...y se ha abandonado por parte del Ayuntamiento. Sabemos que esto no es competencia suya, pero sí que es competencia... ...de ellos reclamar y presionar al Cabildo para que esa estación se ponga en funcionamiento. Que se busquen soluciones, no sé si a través de una cesión, si a través de que el Ayuntamiento recepcione las instalaciones... ...buscar soluciones para que estas instalaciones realmente sirvan para lo que fueron creadas. Yo creo que la dejadez viene ya cuando hay dejadez política. Hay que ser claros, hay que ser sinceros... ...y cuando hemos tenido prácticamente 16 años de parálisis dentro del municipio, pues al final esto se refleja en la sociedad... ...y todos los vecinos lo ven. Al final es dimes y directes entre Cabildos y Ayuntamientos... ...que al final quienes sufren las consecuencias son los vecinos. Y es una pena. Es una pena, a lo mejor porque esa estación de Guagua que depende directamente ahora del Cabildo... ...en manos del Partido Socialista, pues antes dependía de Coalición Canaria que era quien gobernaba el Cabildo... ...y era el Partido Socialista quien gobernaba el Ayuntamiento. Entonces, esa guerra política al final quien las ha sufrido somos todos los vecinos. Y es una pena. Es una pena porque forma parte de los edificios que tiene ahora mismo el municipio de Pájara... ...y vemos que no tiene una solución. ¿Por qué? Porque ninguno quiere tomar las riendas de esto. O sea, vamos a decir, oye, pues esto se ha hecho así, mejor no tocarlo, vamos a dejarlo porque... ¿Por qué? Porque al final unos por otros y la casa sin barrer. Entonces, yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas, de que gestionen... ...porque al final no es... Ya hemos visto que en Fuerteventura y en los ayuntamientos no es problema económico... ...no es problema de dinero, es problema de dejadez. Es problema de dejadez política y de ganas de trabajar por los vecinos. Bueno, que al final son los que merecen el respeto, son los que nos votan y son los que ponen y quitan a cada uno. Pero volver otra vez, otra legislatura más, en manos de esos que llevaban 16 años paralizando el municipio... ...pues no hay más. O sea, estamos en las mismas. Estamos hablando hoy de infraestructuras pendientes. Estamos hablando desde primera hora de la mañana de lo que ha pasado con ese colegio. El colegio de Morrojable que parece que no se va a recepcionar en septiembre. Sobre esa ubicación definitiva para el Centro de Especialidades Médicas. Si es La Lajita o si es Tuineje. Otra de las asesinaturas que todavía no se ha resuelto. Pero también de otras infraestructuras para la gente joven o los mayores, en el caso del municipio... ...que ni siquiera están proyectadas. Dunia. Mira, antes comentabas precisamente el tema de las medidas que se podían tomar... ...para hacer crecer al municipio, antes de hablar de esas instalaciones. Me gustaría informar a los vecinos, por si no lo tienen claro, que el Partido Popular es un partido de gestión. Es un partido de trabajo, pero también es un partido que propone soluciones. Porque estar en la oposición no significa no hacer nada. Sobre el tema de cómo ganar la confianza de los comerciantes, de nuestras pymes, incluso de nuestros vecinos. Porque el tema del turismo es algo que nos afecta a todos. El Partido Popular ha presentado una batería de propuestas en el mes de abril. Precisamente pensándolos en las familias, con ciertas ayudas a nivel social, evidentemente. Pensando en los trabajadores, con el tema de cursos también. Pero también una batería de propuestas para los comerciantes y las pymes. El bono Continua, el bono Emprende, el bono Ecomerce. Toda esta batería de soluciones que nosotros hemos presentado al ayuntamiento, para que las tengan en cuenta... ...supuestamente se van a estudiar en una comisión de reestructuración para el tema del COVID en el municipio de Pajara. Esta comisión se ha reunido una sola vez y nosotros esperamos. Hemos dado un voto de confianza para que de verdad se tomen en cuenta todas las soluciones que se puedan aportar. ¿Cuál ha sido la respuesta del Grupo de Gobierno ante esas mociones? Pues que se va a estudiar. Igual que se va a estudiar, se está trabajando. El problema es que no vemos ningún proyecto terminado. Guillermo Concesión, como comentaba antes, hay un montón de proyectos empezados. Pero nos olvidamos que realmente hay muchísimas cosas por hacer y que tenemos que empezar ya. Porque hay que saber dar prioridades. Lo que tú comentabas acerca de la estación de Guaguas es un ejemplo. Pero también tenemos el tema de las urbanizaciones sin recesionar, que ya tienen sentencia. Algunas de ellas con avales, con más de un millón sesenta y cinco mil euros que se pueden empezar a utilizar para mejorar las instalaciones que hay en la zona. Pero aparte de eso, tenemos un montón de problemas que abarcar ya con el tema de los jóvenes, por ejemplo. Y seguimos sin darle prioridad a las cosas que nos afectan a la gente de la calle. Los jóvenes se siguen reuniendo en el tanatorio. Lo denunciábamos el año pasado y seguimos denunciándolo ahora. Los chicos no tienen un sitio para jugar con una bicicleta o para jugar con un balón. La gente no tiene dónde llevar a los perros. Tenemos un parque en la zona de Candía, exactamente a la altura del este de la Canaria. Vamos a darle servicios a los vecinos, si tampoco es tan difícil. Y son pequeñas cosas. El tiempo que nosotros estuvimos, acometimos lo primero, que eran los parques infantiles. El estado ruinoso de suciedad, de pulgas, porque los había, tenía que acabar. Evidentemente, no es una inversión muy vistosa, pero es necesaria para nuestros vecinos. Y además da un servicio para nuestros niños, que es importante tener en cuenta. ¿Para quién gobernamos? Para la gente nuestra, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo también en las prioridades que se le dan a las cosas. Y realmente se están olvidando de la gente de la calle. El otro día hacía el señor alcalde un anuncio acerca de los supuestos centros sanitarios a nivel privado. A mí me parece estupendo que el empresario confíe lo suficiente en una administración local como para invertir dinero en pájaras. Yo espero que igual que los empresarios que ya están planteándoselo, vengan muchísimos más pájaras. Tiene un potencial enorme, pero no podemos evitar tener que exigir un posicionamiento firme a la hora de plantearnos que el centro de salud que debería de estar, o el CAE, que debería de estar en el sur de la isla, es en el sur de la isla, es en el municipio de Pájaras. Cualquier madre que haya tenido que enfrentarse a un parto estando morrojable, cualquier familia que haya tenido que enfrentarse a un accidente de tráfico, sabe la cantidad de kilómetros y lo largo que se hace el camino hasta un hospital en Puerto del Rosario. Me parece que ya tenemos que dejarnos de hacer demagogia política y plantearnos realmente en satisfacer las necesidades de nuestros vecinos. El hospital tiene que estar en el sur. En el sur es en pájaras. Ni centro ni otra cuestión que se nos pueda plantear. Y tenemos que ser claros, Pájaras siempre ha sufrido una doble insularidad. Y hay que posicionarse, hay que decir, no, mire, señores, esto es lo que hay, esto es lo que necesitamos y en esto vamos a trabajar. Si no somos contundentes, siempre vamos a estar a la cola de la isla. Y ya creo que es hora de cambiar. Ahí cuentan con el apoyo de Coalición Canaria, nos lo acaba de decir. Evidentemente, porque era un proyecto en el que estábamos trabajando juntos de la mano cuando empezamos esta legislatura. En cinco meses tengo que decir, y estoy muy orgullosa, que el trabajo que se hizo fue evidente para los vecinos. En nuestras áreas está claro que dimos todo lo que pudimos, ojalá hubiéramos podido hacer muchísimo más, pero hacemos un balance del trabajo que hicimos y estamos orgullosos de ello. Evidentemente, trabajamos muy a gusto con Coalición Canaria, pero esto ya no estamos hablando de colores, estamos hablando de gente que de verdad esté dispuesta a trabajar, que se dé cuenta cuáles son las prioridades de los vecinos y que estén dispuestos a luchar por ellos sin tener en cuenta el color político del compañero que tiene al lado. O se hace equipo para luchar por nuestros vecinos en Pájara, o Pájara va a seguir como está hasta ahora, si no está peor. Bueno, con la situación no pinta bien en este momento, cuando se han cerrado todos los hoteles y prácticamente el 80% de los establecimientos comerciales. Es decir, hay mucha gente en el paro. No sé si ustedes manejan los datos, se lo hemos preguntado al grupo de gobierno y esta mañana no los tenía. ¿Y a los datos de desempleo que tenemos actualmente o de las personas que están en ERTE actualmente en Pájara? No, yo todavía tampoco manejo los datos. Bueno, con respecto a proyectos que ustedes llevaron a cabo en esos cinco meses de gobierno antes de la moción de censura y de los que hemos oído hablar poco más, el Estela Canaris, por ejemplo, que se presentó con todos los honores en el Labranda, donde se le daba una nueva inyección, otra oportunidad a este establecimiento y de momento no hemos vuelto a saber nada más. Esa gestión tengo que decir que lo llama el concejal de urbanismo en ese momento, que es el actual alcalde. Es decir, es la persona ideal para dar explicaciones acerca de ese proyecto. Evidentemente, igual que el tema de Labranda, se desbloquearon ciertos proyectos que tenían que ver con empresarios hoteleros aquí en el municipio de Pájara, pero realmente hemos visto una pasividad total en lo que tiene que ver con urbanismo. Simplemente se han terminado aquellos proyectos que ya habíamos comenzado, la contratación del plan urbanístico de Pájara, que es muy importante. Puede ser que esta pasividad a la hora de comenzar las obras en el Estela quizás no tenga tanto que ver con la gestión de la administración local, sino con cambios internos a nivel empresarial. Pero de todas formas, quien tiene que dar una explicación del trabajo que se está haciendo y de las propuestas que van a haber a corto plazo, es el grupo de gobierno y en este caso el señor alcalde. Y hay una total desinformación hacia los vecinos y por eso precisamente la gente no tiene confianza. Se dijo muchísimo. Mientras estuvimos gobernando, se daban explicaciones de los proyectos que íbamos a cometer. Se acometían y se explicaban. Se hacía rueda de prensa cada dos por tres y además asistíamos como equipo. Hoy por hoy no es así. Cada vez que hay un evento va el señor alcalde y poco más. No se cuenta ni con el grupo de gobierno restante o por lo menos no se le invita o no están presentes y de luego a la oposición ni se nos invita. Así no se da una imagen de equipo, así no se da una imagen de trabajo. Una sola persona no puede tener la responsabilidad de todo un ayuntamiento y si la tiene, tiene que acometerla y tiene que dar explicaciones de su trabajo. ¿Qué proponen ustedes para evitar el cierre de las tiendas? Son mucho más vulnerables en Morrojable. ¿Para qué negarlo? Porque aquí ustedes dependen 100% del turismo. Es Puerto del Rosario con una población local de 40.000 personas. No es Corralejo donde también hay una población local además de una población turística más numerosa que la que tienen en Pájara. Veíamos como nos relataba un escenario muy complicado. Apenas cuatro o seis establecimientos estaban empezando a reabrir. Hay algunos que están pensando en echar el cierre. Otros ya lo han hecho y calles comerciales que están completamente vacías con apenas uno o dos restaurantes. Cuatro restaurantes, por cierto, abren hoy aquí en la zona de Morrojable. ¿Qué proponen ustedes siendo el ayuntamiento o uno de los ayuntamientos que tiene más saneadas sus arcas? Jorge. Yo. O Alejandro. Bueno, la dinamización comercial es fundamental. Pero es que yo vengo, yo quiero abogar también a que estos son de estos polvos, de estos lodos, ¿no? Si en su momento cuando vivíamos de la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, que es lo que realmente nos daba la tranquilidad en este municipio porque no había problema, tenemos los hoteles llenos y todo el mundo era feliz y todo el mundo estaba contento, en ese momento no había dinamización comercial, pues poco menos la va a haber ahora cuando no tenemos el turismo. Si están las calles cerradas, si están los comercios cerrados a Calicanto, pues mucho menos dinamización. Nosotros estuvimos hace dos semanas, dos sábados, este sábado pasado no lo anterior, estuvimos con nuestro presidente Fernando Enseñat pues dándonos una vuelta y hablando con los comercios que estaban abiertos y viendo un poco cómo era esa vuelta a la nueva normalidad y todos nos decían lo mismo, o sea, es que sois los primeros, siempre son los únicos que vienen por aquí y no nos lo dijo uno y esto lo digo con la mano al corazón si hace falta. Esto no es mentira. Pueden ir a los comercios y preguntarles si quieren. Es la triste realidad. Por parte del gobierno municipal, por parte del Cabildo, o sea, nadie, nadie, ya no digo concejales, pero bueno, cada concejal tiene sus cargos de confianza. nadie se ha molestado en venir a preguntar a los comerciantes ahora mismo cómo están. Ahora mismo ha salido esta ayuda por parte del Cabildo a los autónomos de 1.500 euros para el autónomo y 600 euros para cada trabajador que tenga su cargo. No ha venido nadie a informarle. Nadie, ni del ayuntamiento, ni del Cabildo han venido por aquí y han dicho, oye, señores, que esto está para ustedes, solicítelo antes del 31 de julio porque sabemos que lo están pasando mal. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros sí, pero claro, es que ese es el mal. Fuerteventura tiene un problema muy grande, y digo Fuerteventura porque esto se hace en otras islas y se hace. La oposición forma parte también de la institución. Vamos a La Palma, en otro sitio donde la oposición, por ejemplo, forma parte y organiza eventos potenciales dentro de, a nivel cultural, en la fiesta lustra de la Baja de la Virgen, pues la oposición forma, se encarga de hacer... Santa Cruz ha formado hasta gobierno. Sí, me refiero que se encarga de elaborar uno de los actos más importantes de la Baja de la Virgen. O sea, aquí, eso nunca, yo creo que pasarán muchos años para que eso... Ustedes tampoco lo hicieron cuando estaban esos cinco meses en el gobierno. Quiero decir, en las ruedas de prensa aparecía como muy bien apuntaba Dunia, el equipo de gobierno, pero no la oposición. Sí, pero es que en cinco meses la oposición tampoco aportó nada en esos cinco meses. Yo creo que saquen a la luz también qué aportaron ellos en esos cinco meses, ¿vale? Porque lo único que estaban preparando era la moción, ¿vale? Ellos, durante esos cinco meses, lo único que prepararon era la moción para tenerla bien preparada, pero realmente no aportaron nada más al trabajo. Entonces, por eso yo lo que digo, si no hay dinamización comercial, o no la hubo, poco menos va a haberla ahora. Hay que salir más a la calle, hay que hablar con los comerciantes, hay que ver cómo están trabajando ellos ahora mismo y lo mal que lo están pasando porque es la triste realidad. Los que hoy son ERTE van a ser ERTE dentro de muy poco, ojalá que no sean muchos, pero desgraciadamente va a ser así. Va a haber mucha gente que va a estar abocada a su cierre total, ¿entienden? Entonces, si nosotros no le damos, las ayudas están para darlas, si las convoca, tienes que fomentarlo. Oye, pues mira, no podemos dar más porque este era el dinero que disponíamos y hasta aquí hemos llegado, pero lo que no puede ser es que las ayudas que da y el dinero que tiene pues se quede en la mitad porque es que no lo han solicitado, no, no, es que usted tampoco ha dado la información. Es cuando me dicen que a un ayuntamiento, por ejemplo, le sobran 30 millones de presupuestos y es que han hecho una buena gestión. No, no, pero para mí eso no es una buena gestión. Que te sobre dinero de un ayuntamiento o de un cabildo no es buena gestión, es todo lo contrario. El dinero en los presupuestos está para gastarlo y si no se puede gastar en un área porque en el otro pues se hace una modificación de crédito y se cambia a una concejalía que pueda hacer más falta. Sobre todo cuando el saldo entre el debe y el haber en cuanto a infraestructuras pues no es muy ventajoso, ¿no? Sigue habiendo muchísimas que son pendientes. Alejandro. Sí, lo que hablaba Jorge tiene toda la razón y es así. Mira, ahora te comento un caso que mañana son aprobados unas modificaciones de crédito en el pleno, ¿vale? se había creado una comisión de reconstrucción precisamente para que todos aportásemos y para que todos estuviésemos informados de lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Pues a la comisión no han informado de esa modificación de crédito, ¿me entiendes? O sea, la sinceridad que por un lado te dice el alcalde y el grupo de gobierno tenemos que contar con vosotros, aportar y tal y luego nos encontramos de repente que se modifica un crédito, en este caso tres modificaciones de crédito sin haber informado a la comisión que se creó precisamente para eso porque además son las modificaciones de crédito referentes a asuntos del COVID-19. Con esto es simplemente un ejemplo un poquito de cómo está funcionando el orientamiento con la oposición. Lo que decía de él al principio, tenemos que remar todos hacia el mismo lugar, no podemos estar cada uno remando a lugares diferentes y sobre todo pues eso, estamos en un momento muy complicado que ahora más que nunca pues tenemos que ser todos los que empujemos para adelante. Bueno, Dunia, no sé si son las diez y tres minutos, vemos por aquí ya el compañero Juanqui Mora, sabemos que tienen una gestión que realizar y que tienen que abandonar pero yo les invito a participar esta tarde en el mercado agrícola que organiza su ayuntamiento y estarán por aquí y felicitarles por la labor de trasladarle a los empresarios también esas ayudas que como muy bien apunta Jorge son quince días desde el pasado viernes para presentar una documentación son a fondo perdido no nos cansamos de decirlo y son mil quinientos euros para todas las empresas de hasta seis trabajadores. Para algunos será poco pero para algunos será suficiente por lo menos para intentar aliviar un poco paliar un poco esas situaciones es una pena que en un un poco o sea un plazo muy corto y que deberían que poner todas las instituciones deberían ponerse a fomentarlo y a informar a todos los comerciantes porque es que es que la verdad que se me parte el corazón sí porque lo que vimos hace dos sábados hay mucha gente pasándolo muy mal y que tiene que abrir las puertas de su negocio porque porque tiene que comer y es así y claro si tienes las ayudas foméntalo ayude realmente no ayude solo que sea solo bueno un poco para tapar la boca no no con respecto a esta ayuda por ejemplo nosotros tenemos porque lo hemos hecho durante el tiempo tenemos en nuestros teléfonos una relación de todos los comerciantes de aquí salió la ayuda lo primero pum se la mandamos a todos ya para que la conozcan algunos me llamaron Alejandro ¿qué es esto? ¿ya salió? ¿cómo es? y luego hemos pasado por los comercios los hemos informado yo creo que es un trabajo que no cuesta nada eso es bueno es una idea que estudiante que no tenía que dar a lo mejor pero bueno yo creo que es la manera de trabajar ayudar a la gente ¿cómo la ayudas? informándola y luego apoyándola y facilitándole que pueda acceder a las ayudas o apoyándolas en el comercio esta tarde comprando allí y estando cerca de ellos bueno que sí puede decirlo porque es una manera de ayudar claro que sí la manera de ayudar del Partido Popular tirando de esa base de datos y conociendo la realidad de los comerciantes señores muchas gracias por participar esta mañana y por dar esa visión quiero dar un mensaje de ánimo también a todos los empresarios de aquí de Morrojable que nos están escuchando y pedirles que se acerquen que nos cuenten cómo están atravesando esta situación que la Radio Neta tiene tres micros y alguno más que tenemos por aquí portátil para poder escucharlos a todos gracias muy buenos días gracias a ti por dejarnos este ratito Nuri un placer como siempre escuchamos gobierno y oposición y vecinos hacemos una breve pausa ya se incorpora a la Radio Neta nuestro compañero Juan Quimora vamos a tener con nosotros al presidente de Estelfuer que también tendrá algo que decir sobre la reapertura de los establecimientos hoteleros y de cómo se está haciendo y cuánto cuesta a los hoteles también poner en marcha otra vez esta maquinaria con la normativa del COVID y hablaremos también con el desalcalde de Pájara que por cierto será la primera entrevista que concede por lo menos a Onda Fuerteventura desde que ya abandonara ese grupo de gobierno y hablaremos de uno de sus temas favoritos el Museo Pepe Damaso